Saludos gente de YouTube, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En el video de hoy les voy a enseñar como pueden poner fondos animados en su teléfono Android así como el que tengo yo. Estos fondos de pantalla podrán ponerlos totalmente gratis y solo descargando una sencilla aplicación. Como pueden ver aquí pongo un clip de alguna película, pero también hay imágenes como fondos de pantalla y hay otros videos con diferentes categorías que tu podrás elegir. Este fondo de pantalla también viene con una canción que se la voy a poner por un breve momento para evitar problemas tal vez con el copy type ya que desconozco la canción. Como pueden ver esa era la canción, pero así también hay más fondos animados que en breve les voy a enseñar como ponerlos. Si aún no me sigues en Instagram pues te voy a dejar mi Instagram por aquí para que también me puedas seguir. Recuerda que si el video te gusta puedes suscribirte al canal y dejar tu like. Y por qué no, activa la campana y comparte este video con tus amigos. Si ya hiciste todo eso, pues empezamos con el tutorial. Bueno, para que tengas fondos de pantalla animados simplemente nos iremos a la Play Store y descargaremos una aplicación. Buscaremos la siguiente aplicación, Knox Locky Wallpaper. Le damos un clic y vamos a instalar esta aplicación. Como pueden ver la aplicación tiene una puntuación de 4.5 estrellas, es decir una puntuación muy alta. También la aplicación pesa poco, eso quiere decir que casi todos podrán tenerla. Esperen, antes de seguir con este video quiero comentarles algo. Y es que quiero hacer una dinámica con cada uno de ustedes, pero quiero que me ayuden a escoger el premio para el ganador. Hace unos días hice una encuesta en mi canal y los premios serán los siguientes. Suscribirme a su canal, mostrar su canal en algún video, hacerle alguna miniatura personalizada, etc. Pero por favor quiero que comenten en este video cuál sería el premio ideal para así yo hacerlo. Por ahora está ganando suscribirme a su canal, así que por favor comenten o vayan a la encuesta que está en la comunidad. También les invito a que por favor vean este video completo, ya que está muy bueno. Una vez que la hemos instalado le damos a abrir. Si te sale esto simplemente le das a omitir. Y como podemos ver ya estamos dentro de la aplicación. Y aquí por ejemplo nos aparece la excepción de popular. Y hay diferentes categorías, premium, bts, anime, gato, amor, triste. Hay diferentes categorías. También si le puedes desplazar hay más, por ejemplo a mongos, joker, etc. Si seguimos bajando también vamos a encontrar fondos de pantalla animados. Esto que puedes ver aquí con un pequeño diamante encima son de paga. Así que como hay muchos gratis, por ahora vamos a escoger los gratis. Si le damos por ejemplo a 4D, aquí abajo podemos crear nuestro propio fondo. Simplemente le damos, vamos a seleccionar el tema, por ejemplo universo. Y aquí vamos a ir creando el fondo. Vamos a escoger un fondo. Por ejemplo este de una galaxia y a siguiente. Y en material 1 le damos un clic y vamos a agregar por ejemplo un planeta. Por ejemplo el sol. Le damos y siguiente. Y esto podremos ir ubicándolo donde queremos. También diferentes materiales podemos ir poniendo. Simplemente le damos a terminado y seguimos los pasos. Pero en eso no es lo que venimos hoy. Vamos a ver como poner fondos de pantalla animados. Que ya estén en la aplicación. Lo que haremos es seleccionar una categoría. O en su defecto buscarlo aquí arriba. Por ejemplo buscaré Marvel. Que es de donde viene el fondo que tengo ahora. Por si alguien se lo pregunta. Aquí tenemos diferentes fondos. Por ejemplo uno de Iron Man. Batman. Thor. Hay diferentes. Por ejemplo este de Batman. Entonces ese es el de Batman. Ahora si no nos gusta ese pues seguimos buscando. Hasta encontrar la categoría que más nos guste. Literalmente pueden buscar casi todo en el buscador. Vamos a escoger otra categoría. Por ejemplo Among Us. Y en esta también hay diferentes fondos animados. Aquí no me cargan bien por el internet. Pero a ti te van. Te tiene que cargar muy bien. Si nada de esto nos gusta pues volvemos atrás. Yo voy a buscar una de Marvel nuevamente. Y por ejemplo aquí voy a buscar esta. Simplemente le daremos aquí abajo. Donde dice establecer como. Un clic. Y aquí ya se está descargando nuestro fondo. Como pueden ver aquí ya se ha terminado de descargar. Y nos aparecen dos opciones. Establecer como fondo de pantalla de llamadas. O como pantalla de inicio. Vamos a ver la pantalla de inicio. Que es lo que nos interesa. Y como podemos ver ya nos dio el visto bueno. Es decir que ya se puso. Por ejemplo salimos. Y efectivamente podemos ver el fondo en nuestro teléfono. El fondo cuando ya acabe vuelve y se repetirá automáticamente. Y como ya les dije tiene una canción. En este caso es el sonido de la lluvia y los truenos. Vamos a irnos de nuevo a la aplicación. Para resaltar un detalle importante. Y es que también podemos crear fondos de pantalla. O poner fondo de pantalla que ya tengamos en el celular. Vamos hacia atrás. Y le daremos a personalizar. Como pueden ver aquí tengo uno de Cristiano Ronaldo. Que es que tengo en mi teléfono. Vamos a darle al más para poner otro. O le das a acceder al dispositivo. Lo que sea que te aparezca. Aquí por ejemplo voy a poner este que ya tenía en mi dispositivo. Establecer como. Y pantalla de inicio. Nos dio el visto bueno así que salimos de aquí. Y como podemos ver ya está también en la pantalla. Cuando ya te canses de los fondos animados. Y quieras cambiarlo por ejemplo al que tenías antes en el dispositivo. Te vas a hacerlo como ya lo hacías antes de la aplicación. Por ejemplo descargando la imagen y poniéndolo como fondo de pantalla. Y ya simplemente así se va a quitar el fondo que pusiste con la aplicación. Y así de fácil es como tú puedes poner fondo de pantalla animado en tu Android. Recuerden si quieres que lo haga en iPhone. Pues suscríbanse al canal y dejen su like. Igualmente pueden acá dejar un comentario de que le pareció el video. Si quieres ver más videos pues por acá te voy a dejar más. Así que simplemente tienes que darle un clic. Y recuerda darle like a los videos y suscribirte. Sin más nos vemos en un próximo video.